Y bueno, nos despedimos aquí de Lánzate, lamentablemente, pero nos vemos mañana, ¿eh? Con Emanuela Beleza, quien ya les conté que tenía una voz súper angelical y vamos a escuchar su sencillo de su nuevo disco que se llama Matices de Amor. Y su nuevo sencillo es Eres Tú. Vamos a ver. Nos vemos mañana, chicos. Besotes. Tengo una luz, aunque sea de noche, una sonrisa que no se disuelve. Tengo las ganas de vivir de ti. Tengo una vida de mil colores, esquina en mi casa donde nacen flores. Mi mundo sorríe y me parece mejor. Cuando estás, no necesito nada más. Eres Tú, lápiz que me salvan. Eres Tú, luces en el alma. Eres Tú, derramando sueños. Es tu amor. Eres Tú, vuelo con tus alas. Eres Tú, ojos que me llaman. Eres Tú, sientes lo que siento. Sé que siempre estás. Oh, 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 oh. 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 Viajo al destino que lleva tu nombre. Siento caricias que no se detienen. Tengo tu amor, no lo dejo escapar de esta vida mía. Tú mi alegría, tú la razón, las notas y acordes de esta canción Me separa el mundo, me abraza tu voz Cuando estás, no necesito nada más Eres tú, la Dios que me salvan Eres tú, luces en el alma Eres tú, derramando sueños, siempre es tu amor Eres tú, vuelo con tus alas Eres tú, ojos que me llaman Eres tú, sientes lo que siento, sé que siempre estás Y llego al cielo, se llena el mundo de amor Se abren siempre mañanas de otro color Eres tú, la Dios que me salvan Eres tú, luces en el alma Eres tú, derramando sueños, siempre es tu amor Eres tú, vuelo con tus alas Eres tú, ojos que me llaman Eres tú, sientes lo que siento, sé que siempre estás Oh 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 oh